Continuar, cocina, conviértete en tostada Entonces somos ese panecito Ayúdenme a compartir amigos Para que más gente se entere de este increíble juego Les doy la bienvenida a quien anda por acá Dejen sus comentarios para mandarle saludos Y vamos a compartir esto Listo, está compartido Hola David May David May también es químico de alimentos Entonces a él le va a gustar este juego del pan bimbo Entonces estamos aquí en la cocina Y somos este panecito Esta rebanada de pan bimbo Porque también les doy la bienvenida al laboratorio de químico Como saben soy químico de alimentos El sueño de los químicos de alimentos no es Ah ya rompí una botella El sueño de todo químico de alimentos no es trabajar en bimbo El verdadero sueño de los químicos de alimentos es ser un pan bimbo Y este juego está bien raro Tiene controles muy extraños Estoy jugando con control de Xbox Entonces si ven cada esquina del pan bimbo Corresponde a uno de los gatillos de acá arriba Entonces Nos vamos a ir como sosteniendo con estos botones Pero no nos Ah ya rompí la mantequillera también Dice David May Pan con mantequilla y mermelada o Nutella Si la encuesta del día de hoy Es Que prefieren Pan con mermelada o pan con Nutella Dice David May Ese control está chido Si es el control de la De la versión de Xbox X De la versión de Gears 5 Está bien padre Tiene aquí Tiene relieves Tiene aquí el signo de Gears Está bien padre Aunque casi ni me gustan Gears la verdad Pero pues está bien Está bien padre la La consola y ese control Ah ya tiré los frijoles Ahora sí Estoy un pan con frijoles Ahora le doy la bienvenida Ah Marita Morales Estoy un pan con frijoles Tenemos que ir Ay cómo le hacemos La misión de este juego Es convertirnos en un pan tostado Y no nos podemos caer En el suelo Porque se nos quita la comestibilidad Que está arriba a la izquierda Entonces Si nos caemos nos ensuciamos Y perdemos Esa es como nuestra vida Vamos a pasar Vamos a sacar la silla Ah Estoy lleno de frijoles Que va a ser un pan de frijoles Dice De cua A cua Me voy a suscribir Eh Deberías jugar Minecraft Pues ahorita un juego de tipo Minecraft Que queremos jugar Es el Grounded Que está para Xbox One Uy se va a caer la silla Ah Vieron eso Para no tocar el suelo Me subí a la silla La verdad esto me salió de churro Ahora me salió de churro Así no lo planeé Pero fue bueno Para no caernos al suelo Nos pasamos por la silla Y se cae la silla Entonces vamos a pasarnos a la cocina Ah le estaba diciendo Que de juegos de estilo Minecraft Vamos a jugar uno Que se llama Grounded Que está para Xbox One Que es tipo Minecraft Combinado con la película De querida encogida a los niños Entonces está bien padre ese juego Más adelante Lo vamos a estar jugando Hola Yamel Valenzuela Eh Saludos de Amelita bonita Dice ¿Por qué pones juegos que dan hambre? Esta es la semana de Jugar juegos comestibles Y hoy estamos jugando este juego Que se trata Que somos un pan bimbo Ay we Y nuestro objetivo en la vida Es convertirnos En Pan tostado Creo que está bien difícil Como Coordinar estos Controles Ay we L2 L2 O sea literal Nunca había jugado Un juego que tuviera Esta mecánica Y estos controles Eh Ya llegué al otro lado Dice Buenas Aquí juegan Fall Guys Si Extreme Dream Estamos jugando Fall Guys Estamos jugando Con el Dr. Eric Pero todos Todos los lunes Lunes Ocho y media Vamos a jugar Fall Guys Todos todos los lunes Y también amigos Les recuerdo Vean esa carne Está llena de insectos O de hormigas Que es eso Que asco Le doy la bienvenida A todos los amigos QAs Químicos de alimentos Bienvenidos amigos QAs Bienvenidos amigos Químicos También ingenieros De alimentos De UPIBI Bienvenidos Químicos de alimentos De la facultad De química Aquí estamos cumpliendo El sueño De ser un pan bimbo Me caí Está fijada Hasta arriba Hasta arriba De la página Ahí están las bases Para un sorteo Que vamos a hacer El próximo lunes Vamos a rifar Una copia De Fall Guys Para PC Les voy a regalar Fall Guys Para PC El día lunes Ocho y media Con el Dr. Eric Ayer jugamos Overcooked 2 Que también es De comida Y de hambre Y como se llama Siempre Siempre de hambre Acá Ah Estoy atorado Vamos a tirar El Jenga Entonces Hola Le doy la bienvenida A Israel Palafox Y también A MyRed PFM Les doy La bienvenida Y este juego Se trata De que somos Esta rebanada De pan bimbo Y el objetivo El objetivo En esta vida Su meta En la vida Su mayor sueño Su mayor logro Es convertirse Convertirse En un pan tostado Entonces Ahí voy Ahí voy Estábamos allá En aquella mesa Desde allá Esta mesa De allá arriba Y este Tenemos que ir Tenemos que hallar La manera De convertirnos En pan tostado Aquí estoy viendo Creo que hay como Tres maneras De convertirnos En pan tostado ¿No? Me imagino Una es La tostadora Que se ve A la izquierda El microondas En el centro O en la hornilla De la estufa Yo creo que Lo más fácil Es llegar A la hornilla De la estufa Pero vamos A treparnos Por el refri Para no tocar El suelo Porque como les dije Si tocamos El suelo Uy uy No te cansas Si tocamos El suelo Nos contaminamos Y perdemos Ahora tenemos El 100% De comestibilidad Ah pero Antes de irnos Para allá Hay que tirar Ese jenga ¿No? Vamos a tirar El jenga Caite Jenga X No se deja Quiero tirar Ese jenga Y no se deja Te odio Jenga Vamos Vámonos No se dejó No se dejó No se dejó Eh Le doy la bienvenida A Abigail Tejeda Dice Extreme Dream Ese pan Está tan rancio Que rompe platos No Pues estoy limpiecito Mira Acabo de salir De esa De allá De la otra mesa Estoy fresquecito No me he caído Al suelo Así que Todavía sirvo Todavía sirvo Nada más que Me estoy peleando Con los malditos controles Como ya vieron Están bien raros Los controles Eh Eh Ya tiramos El jenga Entonces la ves R1 L1 R2 Ah Yo no me quedé atorado O sea Yo solito Me puse trampas Ahí Yo solito Me complique La vida Por tirar Ese jenga Eso se llama Karma Instantáneo O sea Por tirar El jenga Ya me puse ahí Este Trampa Yo solito Ya no puedo pasar Maldita sea Ajá Me quedé atorado A ver Maldita sea Quítense Malditas piezas A ver R1 L1 Bájate Para allá A ver Bájate Para allá Bájate Y me va a Tore de ahí Bájate Bájate Ya paso para allá Entonces L1 L2 Y le doy la bienvenida A Jorge Eduardo Pineda Un gran saludote Y a Gilbert Murillo Les doy la bienvenida Al laboratorio de Químico Gamer Bienvenidos alumnos Si son nuevos Por acá Les invito a darles Seguir a la página Jugamos juegos muy divertidos Esa semana Tocó jugar Overcooked 2 Ayer jugamos Y hoy El juego del Bambu Solo que me estoy Confundiendo Con los malditos Controles Sube 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 Como subo R1 Sube 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 Al refri Y no me he caído Al suelo Les doy la bienvenida Denle seguir A la paginita Y junto al botón De seguir Está el botón De campanita Para que no se pierdan Ninguna transmisión Ahí les Voy a avisar Las notificaciones Cuando estemos En vivo Y se preguntarán Por qué traigo Frijoles Porque hace rato Me caí En un tazón De frijoles Ay no No Se abrió la puerta ¿Qué está pasando? No Esto no lo esperaba Este movimiento No lo esperaba Amigos Esto fue totalmente Inesperado Dice ¿Qué química? Ay me equivoqué De clase Ya ni en clase Me salvo de equivocar Me dice Extreme Dream Gracias a Abigail Tejeda Por el like Ayúdame Siento raro Amigos Si me ayudaran A compartir Sería De mucha Mucha ayuda Ya están activadas Las estrellitas Pero si no tienen Me voy a caer Me voy a caer Espérense No 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 Dejen entrar Ahí en ese huequito Ahí está Ay se está buggeando La cámara Vamos a pasarnos Por ese Por ese cachito De espacio Por ahí nos vamos A pasar Les doy la bienvenida A todos Al laboratorio De Químico Gamer Espero que todos Traigan Cofia Y cubrebocas Porque recuerden Que seguimos En cuarentena Y espero que traigan Guantes Porque no quiero Que nadie toque Mi pan bimbo Con sus manos Asquerosas Y amigos Del chat Échenme la mano Y díganme Si se escucha bien La transmisión Eh Creo que ya Ah Supongo que No me puedo agarrar De esa pared Porque está muy gruesa Vamos a aventarnos Ahí Vamos a hacer La suicidación Ah Ah Los fijones Espérense Me atoré Estoy atorado Supongo que tampoco Me puedo mojar L1 L2 Ah Ah No 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 estoy cayendo No 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 Hice la suicidación Amigo No No manches Ah Sube Estoy atorado Ahí No Me caí al suelo No No Maldita sea Se me va a acabar El agarro No Estoy atorado Eso está más difícil De lo que parece A ver L2 Se va a abrir No No Ciérrate Íbamos súper bien ¿Por qué no tuvimos Que caer al suelo Maldita sea Ay No puedo subirme R2 Sube L1 Sube L2 Estamos otra vez Arreba Ah Sufrí Hola Aldair Dice Vamos a jugar Fall Guys Si Aldair ¿En qué consola Lo tienes Para Play 4 O para PC? Si lo tienes Para Play 4 Si dentro Lo tengo Para Play 4 Si es para PC No lo tengo En PC Pero si Dime ¿En qué consola Lo tienes? A ver Si no nos caemos Tenemos que pasar Ahí Ahí Cate 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 Ahí es el problema No me caigo No me caigo No me caigo No No Espérense No A ver L2 Eh L1 No 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 Me caigo Me voy a caer L2 R1 Ya tengo 75% de comestibilidad No A ver A ver L1 R1 A ver L1 A ver Ahí estoy Ahí estoy Ay no Está muy difícil Lo tengo para PC Dice Allay No Pues no Ahora si te fallo Para PC no lo tengo Lo tengo para Play 4 El Fall Guys Y este Extreme Dime Que juego Podemos jugar Que console Tienes Xbox One Verdad Ah no Tú eres de PC Pues en PC Podemos jugar Grand Theft Auto 5 Tengo para En Epic Digo que El problema Es que no tenemos Muchos juegos En común Estoy triste Amigos Porque Tenía 100% De comestibilidad Y me caía al suelo Y ahora Ya estoy todo puerco Ya ven Estoy todo sucio Ya tengo Solamente 68% De comestibilidad Dice En el Game Pass Podemos ver Que juegos hay De cooperativo Y lo jugamos Por ejemplo Halo 3 Pero en Xbox One O en PC Extreme Dream Porque si tengo Game Pass En el Xbox Pero no tengo El Game Pass Que incluye El de PC Que está más caro Ay como Nos aventamos Para allá A ver L1 Uy No esperense Una Dos Y No Una Dos R1 y R2 L1 y L2 No No Me caí al suelo No Maldito sea Acuérdense que no me caí al suelo Súfuro Súfuro Tostado 17% Porque ahorita nos volteamos Del otro lado Para tostarnos Eh le doy la bienvenida A ver en ese día Hoy estamos jugando I Am Breath Que es un juego Donde Somos un pan bimbo Y nuestro objetivo En la vida Es tostarnos Ah Vean ese Amigos Denme un like Me lo merezco Vean ese tostado Perfecto Me tosté Uniformemente Y creen el 100% De tostado O sea Literal fue un tostado Perfecto Dejen el buen like Por este tostado Perfecto Amigos Y me falta tostarme Del otro lado Pero No puedo Esperen Es que no puedo Voltearme No porque se me volteó Así A ver L1 L2 Estoy 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 R1 Estoy 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 Vamos a conseguir Tostarnos Y vamos a completar Esta Misión Que es Hacernos Pantos Tostado Ya nos tostamos Desde la parte de arriba Bien ese tostado Quedo perfectísimo Amigos Perfectísimo Dejen su buen like Eh Nos dieron una calificación Horrible Gracias Sheldon Por guardar El clip Y Hemos pasado El primer nivel Que la misión Era convertirnos En pan tostado Pero lo hicimos Pésimo Tienemos que terminar En menos de 10 minutos Termina con Un 80% De comestibilidad Termina con el 64 Consigo un 80% Más de calidad De la tostada Si tuvimos un buen Tostado Nunca te quedes Sin agarre O como me quedes Sin agarre Sin agarre Gracias.